¿Qué es lo que te pasa? Tengo una organización por unas notas que llevábamos en la moto unas anotaciones de roadbooks que teóricamente se podía poner en el reglamento el reglamento decía que no se podía anotar en el roadbook agregamos una anotación en la moto sin ocultarla a nadie eran unas tonterías además pero bueno, al final unos pilotos hicieron fotos y se quejaron de eso y el jurado tomó cartas sobre eso y piensa que nos corresponde entre horas nos pusieron entre horas de penalidad ¿Eso en el reglamento estaba? No, en el reglamento se solamente decía que no se podía en el roadbook por lo cual en la moto era libre justamente hicieron después un aditivo en el reglamento para agregar eso pero bueno, se contradicen con lo que siempre dicen así que bueno, no sé, no sé qué pasará veremos ¿Vos venías también para reclamar lo de hoy? Sí, pero bueno ya, no sé dijeron que sí, que lo de ahí me iban a devolver el tiempo que fueron más de 10 minutos o algo así así que me iban a devolver el tiempo, lo van a mirar ¿Desilusión? Sí, un poco sí